Yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, la nena de barrio se rompió. Ay, pues me piden esta plena, se la gasto con amor, yo tenía esta porcelana que me rompí el corazón. Yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, la nena de barrio se rompió. Ay, quiero oír la pandereza, la quiero oír, pero yo, yo tenía esta porcelana que me rompí el corazón. Yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, yo tenía una porcelana, la nena de barrio se rompió. Deja la una de la mañana y pide que no aparece.